El amor es tanta cosa a la vez que no se puede explicar y hasta resulta mejor el amor sin saber. Ese amor eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar y es una buena razón porque gozas amor. El amor es un Dios caprichoso que nunca es igual. El amor es amargo, es profargo, es sagrado y es fiel. El amor da la vida, la toma, es principio y es fin. El amor y es tanta cosa a la vez que no se puede explicar y hasta resulta mejor el amor sin saber. Y ese amor eso que te hace vibrar, te hace reír o llorar es una buena razón porque gozas tu amor. Y el amor es un Dios caprichoso que nunca es igual. El amor es amargo, es profargo, es sagrado y es fiel. El amor da la vida, la toma, es principio y es fin. El amor... Si. 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 Si.